Ya teníamos todo, Fer. Habíamos comprado una casa. Todos mis ahorros se fueron en la boda otra vez. Cuando terminas esa segunda ocasión, después de eso, ¿seguías creyendo en el amor? No. No, Fer, no, no, no. Yo estaba traumatizada. Pero luego yo conocí a un chavo en un avión y le pedí que me abrieran unos cacahuates. Y pues se enamoró de mí, yo me enamoré de él y con él también me iba a casar. Hicimos un negocio, compramos una casa. Ahí estuvo peor, porque compramos una casa. Todos mis ahorros se fueron en las segundas nupcias que me iba a casar y perdí todo, Fer. ¿Cómo? Perdí todo, porque ahí también a mí me entraron muchas dudas. A mí me entraron muchas dudas en torno a él. Y yo hablaba mucho con mis papás y yo les decía, a ver, este chavo se dedica a la aviación. Nada más tiene siete días de descanso. Entonces se la pasa viajando y nada más lo voy a tener en la casa siete días. Entonces ya teníamos todo, Fer. Habíamos comprado una casa. Todos mis ahorros se fueron en la boda otra vez. O sea, me quedaba con cero pesos porque era la boda, la casa. Habíamos comprado una casa. Entonces había... ¿Y qué pasó con esa casa? La perdimos. Bueno, yo la perdí. ¿No recuperaste nada de eso? ¿Sabes de qué? Bien buena onda, después de que terminamos, él me iba depositando en el banco todo lo que yo había gastado. Porque así quedamos. Siempre he sido de las chavas que es mitad y mitad. Nunca soy de las de que tú te hagas todo, ¿no? ¿Sabes qué? Si yo tengo, yo pongo. O sea, no tengo ningún problema yo con eso porque gracias a Dios trabajo y gracias a Dios me va muy bien. Y no tengo ningún problema con hacer equipo. Porque para mí el ser pareja es hacer un equipo. No estás solo, no estoy sola. Somos un equipo. Y entre los dos, vámonos. Y perdí todo. Y en esa ocasión, ahí, si antes estaba friqueada con el amor, en esta segunda opción, en otra vez... Dijiste, no existe. No, no existe el amor. Yo estaba peleada ya con los hombres. Yo dije, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada, güey. Nada, nada, nada que tenga que ver con el amor. No, no, no encuentro yo la persona correcta. O sea, no. Ya no quiero saber nada. Nada. No quiero tener novio. No quiero saber nada de nadie, güey. Ya, ya, sola y yo. Pero finalmente muy guapa. Te invitaban a salir y demás. Sí me invitaban a salir, Fer, pero no. Yo no quería nada, la verdad. Yo no quería nada. Yo estaba muy lastimada, quizás. Dije, otra vez, otra boda. Y otra vez me vuelvo a quedar con cero pesos. No, ya, fue mucho, ya. Entonces, este... Estaba tan mal que yo ya no quería saber nada de los hombres que fue cuando me presentaron a mi esposo. ¿Tú estabas trabajando en dónde en ese momento? Ay, Fer. Yo estaba trabajando en ese entonces. ¿Ya habías terminado Azteca, México? Ya había terminado Azteca, sí. ¿Cómo se cierra ese capítulo de Azteca? De Azteca. En Azteca, fíjate que ahí en Azteca, tú trabajaste también ahí, nos avisan que los ciclos de los programas y de las producciones se habían terminado. Entonces, yo agradecí porque viví muchos años ahí. Me invitaron a muchas producciones, aparte de la que yo estaba. Y siempre me tomaban en cuenta, a pesar de que era la regia y que no vivía en México. Hice y deshice en Azteca. No nada más hice mi programa, hice especiales musicales y todo. Y culminé ahí. Tengo las puertas abiertas con muchas amistades que saqué de ahí. Entonces, me vengo y yo todavía estaba en Radio Alegría. Era el año como 2006, más o menos. Yo estaba en Radio Alegría y en ese momento yo estaba pasando ese trance que te digo yo que fue muy difícil en donde yo ya quería, híjole, respirar y decir, a ver, Mónica, ¿qué vas a hacer?